¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí soy yo, ahora sí soy yo. Por lo menos mi voz, porque adivinen qué pasó. Sí, señores, ellos decidieron marcharse. Y se marchó. Decidieron irse y se fueron sin nosotros, se fueron sin mí, no conocí este lugar personalmente, se fueron a darse su gustito, su cenita ahí, todo rico, todo delicioso y nosotros les valimos, gente, les valimos. Bueno, ustedes no, porque grabaron, grabaron para ustedes, pero yo en lo personal les valí. O sea, estoy triste, estoy decepcionada, no sé qué decirles. Estoy feliz de poderles mostrar un nuevo lugar, aunque yo no haya estado presente. Eso sí, eso sí, voy a ir a conocer, porque solamente con estas imágenes que estuve viendo durante editaba este video, uff, las ganas se me alborotaron de comer comida mexicana. Como ellos hicieron, así lo voy a hacer yo. ¿Dónde andan? No lo sabemos. Yo no sé, ustedes no saben, lo sabremos hasta el final, que ellos muestren el rótulo, hasta el momento no sabemos. Pero estamos viendo unas instalaciones, pero lindísimas. Hay oportunidad de salir a caminar, de caminar por todo el sitio, de tomarte buenas fotos, de ver esos peces lindísimos también. Ya no está de moda eso de llegar a un restaurante y sentarte y comer. Está de moda convivir con la naturaleza, de tener más que ver, de tener más que hacer. Y, por supuesto, disfrutar del clima, del ambiente en un lugar seguro, agradable. Y esto es lo que nos ofrecen estas instalaciones. Estamos viendo mucha naturaleza en todo alrededor y algo muy creativo. Yo ya he visto fotos de este lugar en infinidad de ocasiones y no he podido ir. De hecho, no sabía dónde ir, dónde es que estaban ubicados, pero ahora ya lo sabemos gracias a este video que nos lo dirá hasta el final, porque ahorita pues andamos perdidos. Lo único que yo puedo decirles y reconocer es que están estas instalaciones muy lindas. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal me encanta la iluminación en color amarillo. Siento que le da un toque más íntimo a todo, ¿verdad? De las instalaciones, al lugar en sí. También estamos viendo que es muy espacioso. Hay muchas mesas, muchos lugares para ubicarte. Y recordad que es comida mexicana. Es comida mexicana lo que puedes comer en este lugar. Ya vamos a ver cuándo les sirvan a ellos, qué tan deliciosa se ve la comida y cuáles son sus impresiones, si les gustan, si no les gustan, qué de los que nos pueden decir. Pero sí podemos ver que tienen mucho espacio, así que no estaremos como unos juntitos a otros. Recordemos que todavía pues está el COVID-19 y que lo mejor es guardar siempre la distancia con aquellas personas que no pertenecen a tu clúster. Y como estamos viendo, miren cuántos detalles, cuánto lugar en donde puedes sacarte una foto linda para tu Instagram o bueno, para todas tus redes sociales en general realmente. Me gustan estos callejoncitos que se ve como que andas en un pueblito, como que andas en un pueblo vivo, ¿verdad? Pero estás dentro de las instalaciones del restaurante. Entonces, no sé, me gusta, me parece súper lindo. Pero hay que caminar junto con ellos, hay que ver si nos llevan a otro lugar. Veo yo que estamos entrando aquí a un callejoncito que vamos a ver a dónde nos lleva ese callejón. Como podemos ver, el piso de Laja, ¿verdad? Y vamos ahí en medio de la naturaleza. Y giramos un poco y llegamos a estas gradas de madera también. Y claro que sí, el famoso puente colgante, que era lo que yo les estaba diciendo, que he visto en diferentes fotografías en redes sociales de personas que ya visitaron el lugar y que este puente se ha hecho muy famoso. Y qué lindo. Yo no sé por qué tenía la idea de que era como un restaurante así súper chiquito y que el puente pasaba justo en medio del restaurante. Y aunque sí pasa en medio del restaurante, no está chiquito el lugar. La verdad es que se ve que podemos tener la oportunidad de caminar, de disfrutar de la naturaleza. Hay varias terrazas en diferentes puntos y está este puente colgante, que es algo muy creativo. Hay que recordar que hoy en día andamos buscando en dónde tomarnos la foto, en dónde vivir una experiencia nueva, una experiencia diferente. Y eso es lo que agradecemos en los restaurantes. Vean, por allá ya están sirviendo, ya están sirviendo la comida y andamos lejos. Obviamente no vamos a comer, pero queremos ver cómo se ve. Ojalá no se la hayan comido cuando regresemos. Pero bueno, andamos por este lado conociendo, viendo y disfrutando. También me decían que hay un clima agradable. Supongo que porque es de noche, ¿verdad? De cuando ellos fueron. Pero sí se ve que hay un clima bastante agradable y están comiendo allí bajo las estrellas en esa enorme mesa. Miren esa banca en la que están sentados. Súper chiva. Pero bien, nosotros vamos a continuar aquí viendo las instalaciones de este lugar que realmente están lindísimas. ¿Y qué tal? En este punto del video ya saben a dónde es que se encuentran. Si ya saben dónde es el lugar, comenten aquí en los comentarios de qué lugar se trata. Si ya lo adivinaron, si ya saben dónde es. Bueno, yo aún no sé dónde es. Pero estoy viendo que esa comida se ve de éxito, exquisita. Eso es para... Solo la hora de... Mira, mira, mira. Mira, mira. 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 La dieta de... Su cuñada. Pero mira. Pero mira. Pero mira. Con agua. Eso es todo, ¿no? Porque mira. Con agüita se va a bajar todo esto, eh. Conción. Ah, mira. Rimero de tortilla. Mira. Solo esto, nada más. Sanción. O sea, mañana toca ¿Cuántos? ¿Cuánto ejercicio más? Media hora más Ah, que sí Provechito, provechito Se ve rico todo esto Venga, comas ¿Y está rico o no está rico? Está rico Está rico Se ve y está Pero la puedo dejar pinchar La comida, gente Es la comida Estamos hablando de que la comida está rica Y así es como Dalis Ha terminado De comerse 12 tacos Al pastor De pollo Ah, eran 14 Y de Rex Y de Rex Y de Rex Ajá, señorita Dalis No se siente culpable Porque está tomando aguita ¿Ve? Vea Solo no me comí Y mucho limón ¿Cómo no comí? ¿Cómo se me hace limón? Solo eso Pobrecita Sí, pobrecita la verdad Solo uno Solo uno Y un montón No me saco el bracito Y algo está Y no quiere que le vea los bracitos ¿Ve? Es su... ¿Cómo? No, 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 no Ya no se le ve gordito Dali Ya lleva dos semanas De hacer ejercicio Me lo vi No me mientas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver cómo se llama Pero esto se lo dice Pachillar Pica rico Pachillar Pachillar ¿Cuál es la pachillar? O sea, tiene picante Mucho picante Pachillar Creo que lo limpio Que dejaron los platos Es la evidencia más clara De que estaba deliciosa La comida Como les digo Yo no he ido No he conocido Pero lo voy a hacer Una de las cosas Que más les llamó la atención Y a mí también En lo personal Es que esta mesa Es una enorme laja Dicen que se mantenía Muy helada la mesa Y que por eso Pudieron darse cuenta Que no era una mesa de cemento Como tal Sino una enorme laja Que está sobre un tronco De madera Y hay más asientos No solamente la banca de madera Sino otros troncos de madera Que sirven como asientos Como banquitos también ¿Verdad? Y hasta este momento Ellos emprenden El camino de regreso A la entrada de este lugar Y es ahí En donde vamos a conocer Ya de una vez Por todas ¿Cómo es que se llama Este restaurante? Con estas instalaciones Tan bellas La verdad Yo me muero de ganas Por conocer Miren este jardín Miren estar así De rodeados de naturaleza En un ambiente limpio Yo no sé Por qué Me lo imagino Fresco también Hay un montón De rinconcitos lindos La verdad Yo quiero ir Y conocer En definitiva La foto La foto Claro que sí No podía faltar La famosa foto En el puente colgante Y estas son las instalaciones internas Como podemos ver Está totalmente decorado Con charras rancheras Completamente mexicanas Y todo esto es lo que podemos encontrar Una vez entramos al restaurante Porque como saben Venimos al revés En este video Porque no grabaron Al entrar Sino que al salir Para los que no sabían Dónde estamos Aquí vamos a ver Que estamos En el mero centro De San Salvador Así es amigos Felicidades para los que ya conocían Y lo colocaron en los comentarios Estaban en Tacos El Taurino Qué maravillosas instalaciones Cómo se ve deliciosa Esa comida mexicana Así que la invitación Es para que ustedes Y yo también Vayamos y conozcamos Personalmente Este lugar Que se ve Maravilloso Y exquisito El restaurante El Taurino Está ubicado En la colonia San Benito En San Salvador Y tiene una sucursal En el departamento De San Miguel Está abierto Desde las 11 de la mañana Hasta las 9 de la noche En el caso de San Salvador Y en San Miguel Están abiertos Hasta las 10 de la noche Es un restaurante Tex-Mex Que te espera Con las puertas abiertas Para que disfrutes Lo mejor de la comida mexicana Puedes buscarlos en Waze Y llegarás Hasta la puerta Del restaurante Y bien amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy De verdad Gracias porque Los acompañaron A ellos En esta aventura Y pronto Iremos juntos Para conocer La invitación Para que ustedes También se animen Con estas imágenes Igual que yo Y vayamos juntos A probar Los deliciosos tacos De El Taurino Les mando Un enorme besos A donde estén Recuerden que soy Pris el Guerra Y que ustedes y yo Nos vemos En el próximo video Bye Bye